Pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16, 6 Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Ha sido un buen trimestre, hemos podido crecer mucho en el conocimiento de Marcos y pues vamos a cerrar. Agradecemos la presencia de mis compañeros aquí, voy a pedirles que ellos se presenten, ustedes ya los han visto, los conocen, pero para aquellos que no han estado con nosotros o para recordarles sus nombres, voy a pedirles que por favor digan su nombre y contesten la siguiente pregunta. Quiero que recuerden una noticia así que los dejó guau, una excelente noticia que les dieron y que nos dejen saber así de manera muy sucinta qué sintieron y qué hicieron en razón de esa buena noticia que les dieron. Y vamos a romper un poco el esquema y vamos a empezar por los caballeros, porque también los caballeros podemos empezar. Adelante. Muy bien, mi nombre es Jorge Andrés Díaz, trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos y la noticia más importante que me dieron en la vida fue cuando fui papá. Recuerdo que me trajo muchísima alegría, pero casi inmediatamente me trajo sorpresa y me trajo preocupación, porque lo primero que pensé fue cómo está, cómo está él. Hola, qué tal? Mi nombre es Rubí y bueno, una de las mejores noticias que me han dado es el hecho de que fui aceptada para estudiar la maestría y pues un sentimiento de alegría, pero también de expectativa a lo que iba a venir, no? Entre trabajo y estudios. Hola, mi nombre es Ana María Tello, mejor conocida como Yeya. Y la mejor noticia que me han dado es un viaje que yo anhelaba mucho y en el día de mi cumpleaños me dieron la noticia que habíamos comprado los boletos y la expectativa es que teníamos que ahorrar para ese viaje. Ok, muy bien. Noticias. El capítulo de hoy cierra con la mejor de las noticias en la línea del tiempo. Pero antes de continuar repasando y compartiendo lecciones que encontramos, voy a pedirte, Jorge, si por favor nos diriges en oración para que sea Dios quien nos guíe en este estudio. Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la bondad de tenernos acá y ahora que vamos a estudiar tu palabra te pedimos que tu santo espíritu esté con nosotros, que podamos entender tus palabras y podamos llevarlas en nuestro corazón. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero empezar con esto. Interesantes noticias, no? Cada quien la valora de manera diferente, pero déjenme hacerles una pregunta porque ninguno lo dijo. Marco, cuando les dieron la buena noticia, en algún momento no dijeron? Ay, no es cierto. No sintieron en algún momento así como que era demasiado increíble para que fuera cierto? Sí, yo sí. Sí, 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 sí. Rubí? Sí, sí, sí. Ay, será cierto? Sí, sí. Ok, pues bueno, esta semana vamos a cerrar nuestro estudio de Marcos empezando con esa sensación. ¿Por qué? Porque la semana pasada dejamos a unos discípulos totalmente derrumbados. Marcos no lo menciona, pero fue una situación terrible. Todas sus expectativas, todo lo que anhelaban se terminó. Con Jesús se murió todo. Así que imaginemos cómo estaban ellos. Menciona la Biblia que algunas mujeres se habían acompañado José Arimatea para ver dónde había dejado Jesús para luego preparar su cuerpo, porque sabía que es una preparación como parte de la tradición. Y entonces, en este contexto, el capítulo 16 empieza hablando acerca de la resurrección. Y me gustaría, Yeya, que nos comentes, porque esto es importante y queremos que lo repasemos con los que nos están viendo. Este orden en que Jesús o Dios le manifestó a ellos que había resucitado. ¿Cuál fue el orden en que se les fue anunciado? Bueno, primero se le aparece a María y a las dos Marías, ¿no? Y entonces no le creen. Entonces van y dicen, pero nadie les cree. Se aparece a María Magdalena. Ella lo dice también. Nadie les cree. Y en el orden que sigue son a los discípulos, a los doce discípulos. Ah, no, a los dos que van a Emmaús. Y después tampoco les creen. Y entonces Jesús se aparece a todos. Pero termina apareciéndose a todos para que en verdad todos crean que había resucitado. Fíjense que quizás el orden no es tal cual porque Marcos es más específico, ¿no? Pero efectivamente esa es la línea del tiempo, ¿no? Y es interesante notar que a veces las buenas noticias pueden parecer que no son ciertas, ¿no? De tan buenas que son. De tan buenas que son. De lo improbable que puede ser la resurrección. Porque mencionábamos ahorita fuera de aire, perdón, de que pues ellos se habían visto una persona resucitar, pero la había resucitado Jesús. Sí, es que lo que hablábamos básicamente es que es muy difícil creer que alguien que vimos que estaba muerto, que vimos todo su sufrimiento, aunque probablemente no lo vieron, pero saben qué es lo que pasó. No, ya no está muerto. Exactamente. Ya está vivo. Imagínense el sábado anterior, o sea, todos pensando, todos tristes, igual están recibiendo el sábado, pero están pensando en Jesús y en su muerte. Y a pesar de que Jesús les había dicho lo que iba a suceder, viene la resurrección y no lo creen. Ellos ya habían visto dos, tres milagros de resurrección, pero al ser Jesús mismo, pues como que no lo creen, ¿no? Como que esa duda y eso es muy complicado para mí, o sea, el no creerlo. Pero nos pasa casi igual, también no lo mencionábamos. Y entonces aquí voy a la pregunta que me gustaría que ustedes mencionaran aquí, que articularmos un poquito, porque nosotros crecemos en un ambiente donde siempre hemos sabido que Jesús resucitó. Pero qué tan importante o qué evidencia, perdón, la pregunta sería, ¿qué evidencias tenemos de que Jesús realmente resucitó? ¿Tenemos alguna evidencia y qué tan importante podría ser? ¿Alguien quisiera comentarlo? Claro, por supuesto que tenemos evidencias. La misma Biblia no los muestra. Cristo mismo lo muestra, digamos, en todo el relato, o más bien Marcos. Por ejemplo, cuando el mismo soldado romano dice, sí, está muerto y entonces no quiebran sus huesos, que era una tradición para que murieran más rápido. No quiebran sus huesos, sino que entierra su lanza en un costado. Esa es una evidencia de que Jesús murió. ¿Y qué tan importantes son esas evidencias? ¿Qué importante es que tengamos evidencias? ¿Por qué no quedarnos solamente con la fe? Pues porque si Jesús no muere, entonces no habría nada de plan de salvación. O sea, la muerte de Jesús debe ser evidenciada porque a eso vino, a morir por nosotros. Así que es muy importante para nosotros demostrar que Jesús murió en esa cruz. Ok, muy bien. Y porque las evidencias fortalecen la fe, ¿no? O sea, la fe, si no la hace muerte. Y nosotros creemos que la fe se basa en evidencias. Para ustedes, ¿cuál sería la evidencia más importante de que Jesús resucitó? ¿Podrían pensar en alguna evidencia que dices, wow, para mí esta es la evidencia más importante? Yo tengo una en mente, pero me gustaría ver si ustedes tienen alguna en mente. Para mí sería cuando fueron las dos mujeres a la tumba y que no estaba. No estaba el cuerpo. No había un cuerpo contundente. Sí, eso coincido con Rubí, es la que estaba yo pensando ahorita, porque imaginémonos ahorita esa escena de esperar ver a alguien, bueno, que iban a recogerlo, bueno, a prepararlo y que ya no estaba. E incluso el ángel les dijo, ¿no? A mí me gustan varias. Probablemente Marcos no las menciona como tal, pero en los otros evangelios también se encuentran en esas evidencias. Y son cosas, por ejemplo, cuando Pedro reconoce a Jesús y se tira de la barca y va a su encuentro y se postra ante él, porque lo reconoce como este es Jesús, este es mi salvador. A mí me encanta esa escena. Muy bien, son importantes las evidencias y es bueno que tengamos evidencias. Pero, ¿qué les parece si les preguntamos a los que nos están viendo, hacemos nuestro Vox Populi y les vamos a pedir que aquellos que ven por YouTube en los comentarios puedan contestar la pregunta? La pregunta es, ¿con quién podrías hablar hoy acerca de Jesús y del plan de salvación? Tengo familiares en los cuales yo quisiera que fueran al cielo, entonces me gustaría mucho hablarles de ellos como a mis tíos y algunos primos igual. De igual manera, unos amigos que estudian conmigo medicina, que los quiero mucho, los aprecio, quisiera que ellos fueran al cielo, entonces con ellos sería una muy buena oportunidad para hablar de Jesús. Yo creo que podemos reflejar a Jesús y poder hablar de él en cualquier momento, ya sea con otras palabras o con nuestro ejemplo. En específico, yo siento que lo podría hacer por medio de brigadas que participo al atender a cada paciente, le puedo hablar de Jesús y de su plan de salvación. Yo hablaría de Jesús con cualquier persona que lo necesite o con algún familiar, amigo que se encuentre en alguna situación complicada que pueda buscar el consuelo que necesita en Jesús. Gracias a los que participaron contestando esta pregunta y alguien podría decir, bueno, ¿por qué la pregunta en el contexto de la resurrección? Porque cuando recibes una buena noticia, quieres compartirla y Cristo y la salvación es la mejor noticia que hemos podido recibir. Déjenme cerrar compartiendo para mí una evidencia interesante acerca de que Jesús sí resucitó. ¿Saben cuál es? El silencio de los judíos. Es decir, si Jesús no hubiera resucitado, seguramente habrían documentos históricos hablando de este engaño. Pero ni en la Biblia ni en la historia encontramos ningún documento judío que diga, no, él no resucitó, mira, ahí está su cuerpo. Lo que nos indica que su resurrección probablemente sucedió. Y habla de probabilidad porque no estuve ahí, pero esa es una evidencia de que Jesús realmente resucitó. Así que ahí hay otra. Sería interesante que investiguemos qué otras evidencias podríamos tener de un evento que es trascendental en nuestro entendimiento del plan de la salvación. Pero bueno, continuando con el capítulo, porque el tiempo se nos va a partir del versículo 9, una vez que ya pasa lo de la resurrección, es cuando finalmente los que se mencionó ya ya se empiezan a enterar aquellos que eran los cercanos de Jesús. Porque Jesús fue impactante para los soldados que estaban ahí, que dijeron, mira, resucitó y todo eso. Pero pues quienes nos interesan somos nosotros los que estamos siguiendo a Jesús. Y entonces ya mencionamos el orden. Pero es interesante notar que se le reveló primero a las mujeres. Hoy en día, pues diríamos, no, es que las damas son muy importantes y las damas son importantes. Sí, sí, claro que sí. Pero veamos el contexto histórico. ¿Quiénes eran las mujeres en tiempos de Jesús? Lo digo con todo respeto. El judío agradecía por tres cosas. No haber nacido gentil, no haber nacido perro y no haber nacido mujer. La mujer no tenía ninguna validez. La mujer era valiosa en función de su papá o de su marido. No tenía voz y voto. En parte, por eso algunos dicen, por eso las mujeres siguieron a Jesús en la crucifixión, porque no se iban a ir sobre ellas. Pero fue un riesgo para sus vidas. La mujer no contaba. Y entonces vemos aquí que a las primeras personas que se les revela Jesús, esa mujer, si tú dices, espérate, estás quebrantando los cánones, ¿no? Revelatela a Pedro, que es aquel fregón, el líder de los discípulos, o a Juan, que es el que según esto más te quiere. Pero ¿por qué Jesús se le revelaría primero a las mujeres? ¿Pueden ustedes tratar de pensar en algunas razones y quizás descubrir alguna lección que podríamos extraer de este asunto? Bueno, de principio es interesante porque básicamente a las mujeres, como se les consideraba de esa manera, era muy complicado pensar que Jesús se les revelara. Pero lo hace porque si fuera una historia inventada, esa revelación, lo más común era que se les revelara a un hombre. A un hombre. Entonces, si me lo voy a inventar, pues me lo voy a inventar bien. ¿Por qué? Porque realmente se le va a parecer a un hombre. Pero no lo hace precisamente para mostrar la veracidad de la historia. Las mujeres son las que reciben ese primer vista de Jesús. Ahora, me parece interesante también que estas dos mujeres al principio, ellas no dicen nada. Ellas no comunican nada. María sí lo hace. María también. Eso es interesante también porque también demuestra lo que estamos diciendo. Las mujeres también sentían como que ese temor de la sociedad. Que les fueran a creer, no? Exactamente. Que les dijeran locas o algo así. Sí, exactamente. Yo también creería que se les reveló a ellas porque también tomaron un papel muy importante en su ministerio. Ellas, aparte de que servían como proveedoras de comida y así, también algunas les solventaron el ministerio a Jesús. Entonces, casi no se menciona el rol de las mujeres en el discipulado, pero sí, sí notamos que ellas fueron parte de su ministerio fundamental. Entonces, yo creo que por ahí también Cristo quiere establecer, pues, un vínculo especial con las mujeres también. Ok. Y yo voy hacia esa lección, no? El hecho de que si se le hubiera aparecido solo a los hombres o todo, todo en relación a ellos, no? Y la mujer no, pero aquí utilizó a mujeres y en y trayéndolo ahora es que yo también puedo ir. O sea, yo también tengo esa misión, no? Como María Magdalena, que sí lo dijo, no? Así lo veo yo como una lección para ahora. Y también es el resultado de una acción. O sea, si se dan cuenta, las mujeres fueron a preparar el cuerpo. O sea, ellas fueron a comprar cosas, tenían preparadas más bien cosas, compradas para ir el domingo y venían pensando, no? Que ahora quién va a mover esa piedra? Está bien grande. Cómo? Cómo le vamos a hacer? Ah, sí, venían platicando entre ellas. Pero ellas venían a tener una acción y frente a esa acción que iban a tener con Jesús en agradecimiento, digámoslo así, se encuentran con esto, esa tumba abierta y este joven hombre ahí sentado diciéndoles, ah, vienen a buscar a Jesús, el que fue el que fue el que fue, ya no está, ya no está. Entonces se asustan, pero pues se alegran de alguna u otra forma también, no? Y tiene que ver con ese resultado, no? O sea, me entero porque quise darle algo a mi maestro, no? A esta persona que amé tanto. Claro. Me gusta lo que están diciendo, porque efectivamente nosotros notamos que aunque las mujeres no estaban en el frente, estaban siempre apoyando, no? Además, lo mencionamos ahorita fuera de cámaras, como ellas fueron las que acompañaron a Jesús en sus últimos momentos, lo menciona Marcos, porque Marcos busca eso, darle un espacio a la mujer. Marcos recupera a la mujer y dice, wow, la mujer es importante, no? Pero me gusta mucho lo que están mencionando y creo que esto es importante porque las mujeres estuvieron en el lugar donde estaban listas para recibir la noticia, no estaban escondidas con los discípulos en el aposento alto, sino que fueron donde estaba Jesús. Y lo más importante fue que tomaron la decisión de compartirlo con otros, no? Porque a veces podemos ser receptores de buenas noticias, por decir, me imagino que cuando reciben la noticia se quedaron calladitos. No, no se lo cuento a nadie, solo para mí eso hicieron cuando recibieron su buena noticia. No, 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 porque cuando recibes una noticia, qué quieres? Oye, alguien tiene que saber, no? Sí, 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 entonces es como parte de este proceso, no? Y seguramente cuando ustedes compartieron su noticia, alguien les dijo, ay, no es cierto, seguro, sí o no? Sí, 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 porque normalmente las buenas noticias, aunque nos gustan, pueden generar cierta duda, no? Pero me encanta eso de que Dios dignifica y voy a ponerlo no en términos de hombres y mujeres, sino en términos de aquellos que son menos visibles o que son discriminados. Si te sientes discriminado, no por eso significa que Dios no se te puede revelar. Y si tú eres discriminado y Dios se te revela, anúncialo a otros, porque tu misma condición de quizás ser discriminado va a darle una fuerza mucho más grande a tu mensaje, porque fue lo que abrió este escenario para la narrativa que nos está contando, nos está contando Marcos en este sentido. Y entonces después, pues se le revela ya a los otros discípulos, los discípulos que iban camino de Maús. Ellos no se aguantan las ganas, lo menciona otro evangelista, regresan, comenta, pero todavía no. Y entonces finalmente Jesús se le revela a todos. Otra lección que me gustaría dejar en este sentido es cómo a veces nuestro dolor nos puede hacer que cerremos nuestros ojos a las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, tenemos un especialista entre nosotros que nos va a estar ayudando, contestando preguntas interesantes y un poco más teológicas. Y vamos a hacerle ahora la pregunta a nuestro especialista. La pregunta para el pastor dice así. En los últimos días de la historia de la humanidad, el enemigo de Dios traerá sobre el mundo grandes engaños de carácter religioso que dice la Escritura que hará caer incluso aún a los escogidos. Así que, sin duda, estamos hablando de acontecimientos sumamente difíciles. ¿Cómo puede un cristiano ser preservado del engaño? Bueno, sin duda, el Señor Jesucristo tenía mucha razón en San Juan 17, 17 cuando dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También el camino a Cristo dice que si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. El conflicto de los siglos también menciona que sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras podrán resistir el último gran conflicto, esos grandes engaños. Así que, sólo mediante el estudio de la Biblia, la oración y la testificación es que nosotros podemos ser preservados. Esta es una guerra espiritual, no la ganaremos de ninguna otra manera, sino a través de la armadura de cristiano. La oración, la fe, el estudio de la Biblia, la testificación son los medios que Dios ha dejado para ser protegidos de esos grandes engaños que vendrán sobre la humanidad en los días finales. Dios quiera que nosotros seamos preservados en el tiempo del fin. Bien, agradecemos al Pastor Andrade por ayudarnos en esta respuesta que nos ha compartido y que pone en contexto el cierre del libro. Hemos visto el libro de Marcos como una especie de electroencefalograma. Puntos arriba, puntos abajo. Vamos así. Y empezando el 16 nos quedamos bien abajo, ¿no? Abajo. Y resulta que el 16 nos manda bien arriba, ¿no? Y entonces nos genera muchas expectativas. Ahora, lo interesante es que vemos que Marcos cierra el libro no con un vivieron felices para siempre. Es decir, todas las historias terminan con eso y como que ahí quedó, ¿no? Y ya, qué bonito. Sino que presenta un desafío. Y vamos a verlo en dos partes. Voy a pedirte, Rubí, si tú nos puedes ayudar, por favor, leyendo los versículos 12 al 18 de Marcos 16. Dice, Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, interesante. Dos elementos. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando se les aparece? Los reprende. Por no haber creído. Por no creer. Ajá, exacto. Por incrédulos. Por una vez más, no creer. Bueno, pero así somos los seres humanos, ¿no? Es interesante que Dios los reprende, ¿por qué? Por no creer. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no creemos? ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de las evidencias, seguimos diciendo no creo, ¿no? Y yo creo que aquí hay un papel muy importante que les quiero mencionar, y es la definición de milagro. El milagro es algo que rompe los estándares, ¿sí o no? Un milagro es algo que no debería pasar. Sí. Y todos quisiéramos aquí, los que están allá seguramente quisiéramos lo mismo, de que Dios hiciera milagros todo el tiempo. Señor, por favor, no tengo para la renta, que me caiga un dinero, y que ¡pum! el dinero. Pero fíjense que la fe no se construye en base a los milagros, sino a la confianza. Si tú esperas ver puros milagros para creer, nunca vas a creer. Pues nos pasaría casi como a los mismos que seguían a Jesús buscando milagros nada más, y que simplemente les daban un milagro. Y eso fue lo que sucedió, digámoslo así, con la muchedumbre también, que lo hablábamos, ¿no? Que simplemente lo seguían por esos milagros, más no con la confianza de que él era el Mesías, sino por el milagro mismo. Por el interés, ¿no? Exactamente. Y entonces Dios los reprende, ¿por qué? Porque más allá de si pasó o no pasó, tú tienes que creer, tienes que ejercer fe, y eso a mí me llama la atención. Pero vamos al clímax del libro, porque para mí este es el clímax. Marcos termina diciendo, ¿saben qué? Y no se queden aquí. Vaya. Ya los convencí, ¿ahora sí me creen? No, pues sí, ahora sí te creemos porque te vimos. Bueno, ahora ustedes tienen trabajo, tienen que ir y convencer al resumen. ¿Por qué creen ustedes que este será el clímax del libro? ¿Por qué no terminarlo de otra manera? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué el clímax del libro sería vayan y prediquen? Porque si no, ahí hubiera terminado todo. O sea, no habría buenas noticias para nosotros ahora en este tiempo también, ¿no? Ok, muy bien. Sí, compartir las buenas noticias es importante. Ellos aprendieron con toda la experiencia que vivieron con él, que no creían y sucedían muchas contradicciones en su vivir. Pero ahora que lo vieron, ahora que tienen esa experiencia, pues, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no ir y convencer a otros de que realmente Dios puede hacer milagros en su vida? Pero primero tienen que creer. Ok. Yo creo que esa era la misión que debían cumplir los mismos discípulos. Para eso fueron llamados, por eso fueron apartados, por eso Jesús vuelve y los reúne. Están los once allí. Ellos caminaron con él. Él debe cerrar, digamos, ese círculo escolar. Tiene que graduarlos y decirles, vea, usted ya está hecho para ir a marchar e ir a conseguir otros nuevos discípulos. Creo que esa era la finalidad del libro de Marcos, mostrando la finalidad misma de los discípulos frente a lo que Jesús había hecho con ellos. Seguramente ustedes compartieron su buena noticia, ¿sí o no? Obviamente. Uno no puede evitar compartir una buena noticia. Y las buenas noticias son mejores noticias cuando mucha gente las sabe, ¿sí o no? Una noticia buena que se guarda, pues, oye, ¿por qué no dijiste no? Ah, entonces no te gustó tanto, ¿sí o no? Sí, 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 si tú no hubieras hablado a tus papás y decirle a todo el mundo, tu esposa te hubiera dicho, oye, ya le dijiste a alguien. Y tú, no, es una buena noticia para nosotros dos nomás que te hubiera dicho tu señora. No, no, ya. Espérate, no te gustó, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Y digo, lo extiendo a las otras, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy hablando con, también soy hombre, también tenía que anunciarlo los cuatro vientos. Entonces, para mí, y recapitulando lo que hemos dicho, lo importante no es lo bueno. Bueno, bueno, lo importante no, corrijo. Lo más importante no solo es lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Lo importante y lo mejor es que tú ayudes para que otros puedan llegar a eso. Claro. Y yo me imagino a los discípulos pensando, hijos, ¿y qué tal que a mí me hagan lo que yo le hice a María Magdalena? Que le dije, ah, está loca. Me imagino que esa preocupación tuvieron, ¿no? Entonces, déjenme cerrar con el último versículo. Marcos 16, 20. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. Amén. Creo que lo más valioso es que Dios los envía, pero Dios los acompañó. Y entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, si no nos va a dar tiempo para que la respondamos acá, pero queremos dejarla también con los que nos ven y hágansela a sus amigos que estuvieron viendo el programa, es ¿qué buenas noticias que aprendí del libro de Marcos necesito compartir con otros? No en función de si la gente me va a creer o no. No en función de si, ay, me van a decir loco. Sino en función de que esas buenas noticias han cambiado mi vida. Porque entonces nosotros estaremos alineados con los discípulos. Y lo más importante es, no solo piensen en las buenas noticias que quieren compartir del libro de Marcos, sino recuerden siempre el versículo 20. Que Dios nos acompañará en la medida en que nosotros compartamos las buenas noticias. Bien, les agradezco. Perdón si hablen mucho y no los deje hablar. Soy pastor. Gracias por su compañía. Que Dios les bendiga. Seguiremos estudiando la Biblia. Los esperamos en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Será seguramente de mucha bendición. Invitamos para que ustedes también inviten a otros a disfrutar de la emoción y de lo lindo que es encontrar al Señor con nuestros amigos y a través de los medios en la palabra escrita. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.